...transitando nuevos caminos o adaptándonos, como seguramente le sucede a toda la población, en esto de buscar alternativas, teniendo en cuenta la situación sanitaria y el contexto que nos pone siempre en un lugar de poder resolver y fundamentalmente de llevar los proyectos adelante y de continuarlos, que eso me parece lo importante. Claro, contanos cómo comienza todo, cuáles van a ser los ejes fundamentales de este año y cómo se va a hablar desde la virtualidad. Mirá, tenemos tres ejes importantes. El primero, que es el que estamos apostando ahora en esta semana, porque tiene que ver con inscripciones y demás, tiene que ver con los talleres y las ponencias que habitualmente en GERLE se hacían desde hace 20 años y que eran gratuitas, este año las vamos a hacer en forma virtual. Talleres y ponencias, tres talleres de movimiento, uno dictado por los campeones nacionales de baile de Hidro del Leño, Emiliano Nere y Ana Gracia, de Rosario, Chamamé que nos abraza en estos tiempos, otro dictado por Cecilia Calvet y Héctor Gomina, últimos ganadores de Cosquín, Mendoza, Pata a la Rasta, Cueca Cuyana, obviamente, y el tercero de movimiento, Latinoamérica en el cuerpo, taller de música corporal por Maximiliano Marenese y Rocío Elizalde, esos son los tres talleres de movimiento, y tres ponencias de grandes maestros de nuestros jurados, como para aportar algo conceptual, el rasgo fundamental de las danzas en la estilización folclórica, dictado por Jorge Caballero de Ensenada, Buenos Aires, investigación y narrativas corporales para la producción escénica por Gabriela Ábalos de Chaco de Resistencia, y Danza Folclórica y Cerdamen, Diego García de Rosario. Esos son los seis espacios que brindamos en el formato virtual, plataforma Zoom es la que vamos a estar utilizando, mandando un mail a inscripcioneshesler2021.gmail.com, ahí nosotros les devolvemos ya el formulario de inscripción, está todo detallado, solamente un pequeño mail a inscripcioneshesler.gmail.com, inscripcioneshesler2021. Y bueno, tiene un costo muy barato de 300 pesos, con solo 300 pesos uno puede acceder a los seis espacios, es como si costaría 50 pesos cada taller, una cosa así como para... Sí, simbólico, simbólico, absolutamente. Siguiendo la línea esta de habilitar espacios, de traer información, de complementar la formación de todos. Y también tiene la posibilidad de la gente, que no hace falta que seas bailarín o erudito, o que estés en el ambiente, uno puede participar activamente en el movimiento o solamente como oyente. Hay gente del pueblo que para entrar a curiosizar o para entrar a ver, va a entrar como oyente, así que está habilitado para toda la comunidad. Y me parece que ese fue el eje del festival de este año, apostar a la formación y apostar a ese tipo de difusión. Después tenemos la segunda posibilidad, que es en el canal de YouTube del festival, Helder Folkere para Todos, en nuestro canal. Ahí vamos a tener tres ediciones, el viernes 19, el sábado 20 y el domingo 21, tres ediciones, con todo lo que refiere a la danza y a la música, con la actuación de algunos ganadores del año pasado, con la actuación de algunos jurados, bueno, con la participación, obviamente, de los locutores oficiales del festival, con algunos homenajes, como si fuera el festival, pero en forma virtual, los tres días, 19, 20, 21, a partir de las 21 horas, en el canal de YouTube, nos van a encontrar, van a hacer programas de 35 minutos más, ¿no?, obviamente, para que la gente lo pueda amerizar. Y después tenemos la posibilidad importante, ya que no hemos tenido la instancia de lo presencial, de hacer el encendido simbólico de la antorcha, eso va a ser el jueves 18, que es cuando comienzan las actividades, a partir de las 20, 30, 21, invitamos a toda la comunidad, a los vecinos de Helder, de la zona, para hacerlo en forma simbólica, se va a bailar la samba, el festival, un poco darle el puntapié inicial. Y la tercera posibilidad que ofrecemos, que se ofrece, es la peña virtual, la tradicional peña del mulato, que habitualmente se hacía en la carpa, se va a hacer en forma virtual por la página oficial, que es la página de Facebook, seguramente el jueves 18 o viernes 19, a partir de las 23 horas. Así que, 18, 19, 20, 21 de febrero, tenemos posibilidades, desde las 3 de la tarde que empiezan los talleres, a las 6 empiezan las ponencias, a las 9 de la noche empieza la transmisión por YouTube de los programas, y a las 23 de la peña. Así que, está cubierto, sumado a, obviamente, la gastronomía, que no podíamos dejarla de lado, porque la gente lo pide, y por más que no lo vamos a hacer en forma presencial, se va a vender el plato típico de Helder, que son las tallarines, tallarines de Helder, que es lo que es para todo, con la receta de Belkin, este mayor, una receta de generación en generación, y también las empanadas, Freddy, vos ya sabrás que las empanadas de Helder son...